Hola, hola amigos de Atish, grato de saludarlos a todos ustedes, soy Hugo Aguilera y Patricia Miranda, somos integrantes de la compañía de teatro de títeres Los Fantoches de Concepción, una compañía con bastante trayectoria, bastantes años de recorrido, trabajando para el público infantil, hemos recorrido bastante con esto, hemos participado en muchos festivales nacionales e internacionales también, y bueno, como productores tenemos a haber organizado un cierto festival internacional de títeres en Concepción, que es títeres de verano, todos los años ya llevamos la sexta versión, y también como gestores de sala de títeres, que ya llevamos tantos años, a la cual siempre invitamos compañías a presentarse sábados con títeres, eso es nuestro trabajo a través del tiempo que llevamos con los niños de Concepción y toda la región que hemos estado. En esta oportunidad nos han pedido nosotros felices de saludar a Atish en su quinto cumpleaños, en este año que ha sido tan distinto, pero que esta nueva vuelta al sol nos traiga un camino lleno lleno de luz para todas y todos, con mucha creación y negüen para este arte milenario. Me dijeron que recordamos de las asambleas, recordamos con mucho cariño la asamblea de Calbusco, por ejemplo, en el sur, la asamblea del sur, su paseo por la feria campesina donde todos los titiriteros fuimos con nuestros muñecos a recorrer, la integración en las conversas, la integración de los jóvenes con las vivencias de los titiriteros experimentados. Los más viejos. La verdad es que todas las asambleas han tenido su encanto, como olvidar, por ejemplo, las largas conversaciones junto al mar en Iquique, todas, todas, todas. Qué hermoso, realmente las asambleas nacionales de Atish para nosotros han sido hermosísimas, compartir con los compañeros titiriteros. Bueno, pero también tenemos nosotros un quehacer bonito, nuestro sueño, nuestro sueño realmente es realizar acá en Concepción un encuentro nacional de Atish, donde vengan todas las compañías con sus titres, su teatro y hacer las presentaciones de Atish, con talleres, charlas, conversaciones. Ese es nuestro sueño hacerlo acá en Concepción. Bueno, desgraciadamente no fue posible ahora este año 2020 acá en Concepción, pero sí, quizás lo podemos realizar en mi sueño y eso ojalá sí lo podemos hacer en el próximo año. Ahí vamos a ver. Así que un feliz cumpleaños para Atish y nos vemos. ¡Feliz fiesta!